Los normalistas que intentaban ingresar a la Plaza Murillo en la sede de gobierno fueron reprimidos o fueron gasificados por los policías para que no puedan continuar ingresando hasta la Plaza Murillo. Y encontraron la resistencia de la policía. Producto de este hecho, tres estudiantes fueron detenidos. Estamos reclamando una discriminación que nos han hecho. Somos alumnos que hemos postulado que tenemos la nota de aprobación ha sido de los 50, pero hoy nos indican que no podemos ingresar a las normales. Nos dicen que no, que ya se acabó los grupos, que estamos fuera. Los grupos no se venden y discos incapacados. Los grupos no se venden y discos no se venden. Los grupos no se venden. Los grupos no se venden. ¡Gracias!